Venía arrendeando la yegua, traía la carga aladeada, iba sorteando unos tiros en la sierra de Chihuahua, yo no sé pa' dónde iría, en verdad yo no sé nada. Ya tenían muchos delitos y los tenían insortados, les achacaban el robo de un hospital en Durango, amén de varios secuestros y el asalto de tres bancos. Si oyeron unas descargas, no pude llevar la cuenta, en la ribera del Concho cantaba un M60, cacareaba un R15 y distintas metralletas. Había llovido en la sierra, se esperaba una creciente, allí murió Juan el Grande, pero defendió a su gente, hizo paz a la yegua y también mató al teniente. El rojo no estaba manco, en el río se echó un clavado, lo llevaban esposado, un sargento y dos soldados, dijo que iba a beber agua, y se les volvió pescado. Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento, se escondieron en Camargo, junto con su cargamento, y los changos en la sierra, buscaban a Juan Sarmiento. Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido, porque hay muchos allá arriba, que se sienten ofendidos, primero en Cubán el huevo, y luego esconden el nido. Gracias. 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 Gracias.